¿Qué onda, banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Muy buenos días, tengan todos. Acabo de terminar este vlog de ayer y voy a empezar el de hoy. Decidí que me iba a vloggear hoy, porque andamos ahorita en otros asuntos. Y pues andamos a las carreras, todo se nos olvida, se nos pasa. Así como que de repente pasan 12 horas y ustedes digan, ¿Qué pedo? Estaba de día, ahorita ya es de noche. Entonces, está cabrón. Pero, andamos ahí, el gan que está preparando su... La gan que está. ¿Qué chau? ¿Cómo están, chavos? Buenos días. Arrancando vlog, tanto el de Alphanta como el mío. A ver si me quiere ganar. A huevo, y es el Chester. Chester, 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 Chester. ¿Qué hubo, güey? ¡Ardilla! 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 Y el loco. Es el Chester, chavos. Y pues bueno, ahorita vamos, este... Bueno, les había platicado. Les voy a dar un poquito de spoiler de lo que voy a hacer hoy. Les había platicado en este... Vlogs anteriores. O más que nada en stream les estaba platicando. Que este... Bueno, que me voy a mover para acá, eso ya lo saben. Pero también les dije que iba a comprar un carro. ¿Sí? Quiero comprar un carro porque... Mucha gente me decía, ¡Eh, en el DF le falta, ¿por qué no tienes carro? Que la chingada, que todo lo otro. Porque en el DF no se necesita, bueno. En el DF tener carro es una estupidez. O no, mi querido. La gente maneja bastante extraño. No quiero decir ofensas, pero manejan muy, muy raro ya. Sí, güey. No, aparte que te haces, güey, en el tráfico pierdes todo el tiempo. Es tráfico y luego no es donde dejar el carro y te lo pueden robar. El funcionamiento, güey. Sí, te pueden fregar los vines en tabiques y nada. Gracias. Sí, entonces, pues en el DF no era necesario tener carro. Guadalajara sí es una ciudad que necesitas tener carro. Porque no hay tanto transporte público como en el DF. Por cada pinche calle si te pasa un camión que te va a levantar. Aquí no. Aquí tienes que ir tras calles principales que es donde pasa el transporte público. Y aquí los taxis son muy caros. Entonces aquí sí se necesita un carro. Y bueno, pues ya el gan que me acompañó. Estuvimos, bueno, el gan que me llevó. Fuimos a la Ferrari, fuimos a la Lamborghini. Y al final de cuentas agarramos con un bocho. Bocho. No, este, fuimos a un chingo de lotes de carros. Obviamente, para los que van a empezar, güey, van a decir. Ay, falta rico. No, cabrones, no soy rico. Voy a comprar un carro usado. Voy a comprar un carro nuevo. Y lo voy a comprar en pagos. O sea, bueno, lo voy a sacar a crédito. Es la idea. Este, pues lo voy a ir pagando, ¿no? Y con lo que voy a ahorrar de transporte público y todo, pues lo voy a estar pagando. Entonces, pues el día de hoy vamos a ver eso. Ya vimos el indicado. Este, no sé que tú digas. Ah, pinche navezota y la chingada. Como el Ferrari del gan que. Pero, pues ahí, ahí va más o menos. Ferrari. Mínimo para andar, para no andar a pata. Sirve. Entonces, este. Entonces, vamos a ver eso. Vamos a tramitar, vamos a hacer todo el papelero del crédito. Y todo ese desmadre. Y, pues ahorita vamos a salir. Les digo que me desperté a las seis y media de la mañana, güey. ¿Qué? ¿Y eso? No sé, güey. ¿Frió? No, no, nada. Dormí muy de gusto. Y me senté, me desperté así como que ya. Ya no podía dormir, güey. Y me dormí como, nos vemos como a la una, ¿no? Como a la una y media. ¿Dose y media a una vez? Ajá. No pude dormir más, güey. Y se reunieron ayer en la guarida, güey. Vi las fotos que subieron ahí. Y el mom me contestó ahorita en la mañana. Dice, güey, no mames, disculpa, güey. Ya estaba ya en la casa. Todos se andaban. Sí, te estábamos esperando en la guarida y la chingada, güey. Y yo, pues nadie me avisó nada, güey. Yo no supe. Ni pedo. Se me apagó el otro. Ya vas a vivir aquí, güey. O sea, estar. Sí. Cada vez, la vas a vivir ahí. De verdad es que sí. Entonces, pues ya, banda, bienvenidos. En un reto más, pues ahí les vamos a grabar. Hoy el vlog va a estar muy corto, les abierto de una vez. Va a estar muy, este, muy cortillo. Y, pues, nada más para grabarles cosas ahí importantes o cosas que hagamos. Ah, ahorita un rato más nos vamos a ver con papi. Ya, yo, ese me la volto a ver como si fuera un puto reloj, güey. Pinche panic. Este, ahorita las nueve y algo nos vamos a ver con papi. Y con Biscuit. A ver si yo no lo conozco. Entonces, yo voy a conocer a Biscuit. Y vamos a ir a, este, a desayunar. Y, pues, son unas cosas. Este, para saludarlos y, pues, a ver qué pedo. Y ya, nos vemos en un rato más, banda, a ver qué onda. Ya, ¿van qué? Palabras sabias, algunas palabras, ya les decía. Evite la cruda. Permanezca borracho. ¿Qué onda, banda? Pues, con esas orlas navideñas tan bonitas venimos saliendo del baño. Andamos en Plaza Andares, señores. Andamos en Andares. Estamos con el ganke. Y conmigo hoy, nada más que mi novia vino a ver unas ondas de su trabajo. Y, pues, este, estamos esperándola. Y creo que volvemos a estar un buen ratito por acá. Este, bueno, pues, ¿qué hemos hecho en el transcurso del día? Les voy a platicar ahorita. Ya, este, ya vimos lo del carro. Ya, ya hay, ya hay nada de 90. Este, pues, ya quedó todo ese, todo ese pedo listo y arreglado. Y digan que estaba viendo gorras. ¿Está viendo gordas? Ah, no, gordas. Gorras. Y, este, esta plaza está bien bonita, güey. ¿Cuál? Esta plaza. Sí. Bastante bocilla. Caro, como la chingada, pero... Ah, sí. Aquí es para hacer compras de ventana. Es decir, variarlas y correr. Ahorita van a ver mi historia de todos los días, güey. Ya, pero, llegué a Punté por gorras talla 8 y nunca hay. Ahorita van a ver. ¿No hay nadie? No hay nadie. ¿Aún no hay nadie de hace rato? Tengo como una hora aquí esperando y no sale. ¿Neta? Sí, güey. ¿Cuántos que se hablan? No mames, ¿y neta? Pues no hay nadie de hace rato. Hola, ¿qué tal? Este, ¿tienes talla 8 alguna? ¿Buscas alguna en especial? No, nada que sea 5950 en 8. Ahorita todas son ciego de... La historia de mi vida, ¿qué les dije? Y no, no va a haber 8. Estoy seguro que no va a haber 8. En Estados Unidos hay hasta 9 a la vez. Hasta 9 y medio se consigue. Gracias. Gracias. Ven, no hay 8 nunca en ningún lado. Qué chingada, man. Está tan fecha y cabezón. Pero bueno, estamos ahí por acá. Bueno, como les digo, los de la nave ya se concretó. Ya estuvimos toda la mañana viendo eso. Ya hay carro 90. Este, nada más que... Entiendo, no me lo van a dar hasta que lo acaben de apagar. Hasta el 2018 creo que es... Nada, no es cierto. No, este... Ahorita vamos a ver qué pedo con eso. Pero no me gusta que de repente se apague la pantalla. Cuando me quiero voltear a ver ya está apagada, güey. El camión se apaga. El nacimiento, tío. El nacimiento. Hasta tengo su papel. El nacimiento de puras de las que me hace el viner. De pura paja. De pura... De pura hierba. Por ahí viene el hierba clós. El hierba clós. Por ahí anda, güey. Por ahí anda el hierba clós. Algo que sí es muy importante recalcar es que me he hecho como muy de culos en esta plaza. Eso es lo bonito de aquí. Sí. Está cabrón. Yo no puedo decir nada porque me cortan mis estimados y amados testículos. Pero... Es verdad que sí puede decir eso. Yo estoy felizmente divorciado. Tengo ojos para todas y para ustedes también, chicas. Chicos del canal. Chicos del canal. Hay que sacar sus... No, porque también este... También últimamente los videos contestan mucha... Responden mucho a suscriptora. Me he dado cuenta de los últimos videos que han comentado mucha suscriptora. Entonces sí tengo suscriptores. Saludos para todas las suscriptoras que andan por ahí. Muchas gracias por... Soy soltero. Ganque soltero. Ganque soltero. ¿Por este café? ¿Pero no? Yo ya estoy acá. Este... ¿Sí? Para allá. Bueno, vamos para allá. Entonces, bueno, pues ahorita les ando logueando porque andamos allí caminando a unos güeyes. Pero pues en un rato más nos toca seguir haciendo los trámites, vale. Trámites noventa, muy cabrón. ¿Ya se siente la Navidad, güey? Sí, ya se siente la Navidad y sus posadas. ¿Cómo la sientes, güey? ¿La Navidad? Sí, la Navidad, claro, claro. Muy cerca. ¿Ya cerca? Sí, 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 sí. Pero bueno. Aquí se quedan viendo el raro los morros cuando andas grabando, güey. Todo el tipo aquí, güey. Sí. En el DF se te quedan viendo el raro todos, pero aquí me he dado cuenta que nada más como que los chavitos se te quedan viendo. Ah, todo el mundo, güey. Hay mucha desconfianza. Bastante, güey. Sí, me imagino. Y, güey, es comprensible 100%. Bueno, nos vamos a seguir caminando y un rato más nos vemos a ver qué show. Vamos a poner un cafecito. Ah, güey. Ya, bye. Bueno, banda, pues andamos en una tienda. Este... ¿No? En la cual, ahora sí. Yo sé que lo he hecho muchas veces y me he hecho muchas veces. Pero esta vez sí no voy a salir sin una funda para la Epoch 6. ¿Y? 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 Yo creo que es más que obligado. Tenemos que hacerlo. Mira, la 5K, güey. ¿5K? Sí, güey. ¿Qué es la calidad de resolución? No seas cabrón, güey. Vamos a poner un video de alfalto aquí. Un video de gan que es mi amigo. Sí, cabrón. En 4K, güey. ¿Habrá algún demo de 4K en YouTube ya disponible, güey? Yo creo que sí. En 4K, yo tengo un blog en 4K, güey. ¿Vamos a ponerlo? Vamos a ponerlo a ver cómo se ve. Bueno, nos vamos a ponerlo a ver si algún día carga esta madre. Que por lo que vemos cómo va a estar internet, va a tardar como... ¿Qué te gusta, güey? Es que tiene internet con Vecinito. Sí, es lo que sí. ¿Tiene internet del Vecinito del lado? No, no va a cargar jamás. Esta madre está súper lenta. Y a 4K, pues, se digo. A ver, ahí está. No, pues, no, ¿verdad? Pues, sí, sí, güey. Ya, lo dejamos cargando, güey. Y voy a verlo. Vamos a comer, regresamos en una hora. Y voy a verlo de la funda. Voy a verlo de la funda de una vez a ver cuál me convence, güey. ¿Qué les dije, banda? ¿Qué les dije que iba a pasar? El video no se cargó, güey. Bueno, el video no se cargó. Otra vez salí sin una funda. Es como la cuarta vez, güey, que voy a... Con intención de comprar una. Oye, voy a salir con una funda de huevo. Y pues, no. Salud. Estaban unas de marca desconocida. Este... Bueno, marca Tull, pero no es como que uff. No es una, por ejemplo, una Spec. O una... Spion. O de marcas. Griffey. Casi 500 pesos. Estaba la original de Apple de piel. Roja, que me gustó mucho. 829. Y no, mámelo. No, es mucha lana, güey. Es mucho, mucho barba, güey. Para una funda es mucha lana, la neta. Yo no puedo gastar tanto. Y fíjate que soy bien pendejo, güey. Bueno, creo que ya muchos de ustedes lo saben, ¿eh? Pero... Nada más tengo que mandarles un correo, güey. Para que me manden fundas. O sea, a los distribu... Bueno, a los fabricantes, güey. Ajá. Nada más les digo que me manden un correo. Y me mandan fundas, pero... Como que no quiero otra vez hacer reviews de fundas en el canal y por eso es que no lo he hecho. Pero bueno, anda. Ni modo. Salimos sin funda otra vez. Ni feo. Desenfundados. Desenfundados, exactamente. Bueno, banda. Nos vemos en un rato más. A ver qué onda. Les cuento. Buenas tardes, banda. ¿Cómo están? Les voy a tocar una muy bonita canción. Te dice más o menos así. Ahí está. Aplausos, cabrones. Por favor. Este es el gancho que me va a hacer llorar. Este es el gancho que me va a hacer llorar. Este es el best buy. Compramos unas cosas ahí. Compras básicas, como decir el gancho. Ya. Compré la pinche funda, banda. Compré la funda. La incipio que la vi como cuatro mil veces. Al final de cuentas, la decidí comprar. No sé. Creo que de esto adentro en nada. Está bien. Y a huevo, miren. Más que necesario. Ya es cargador para carro. Y ya lo vamos a empezar a ocupar. Y ya es lo que compré. De hecho, déjenme les hago el unboxing aquí. Ahí ven. Ahí están bien. Vamos a abrir la fundita. Ahí está. Vamos a abrir aquí. Saca esta madre. Ahí está la funda. Y. Oh, ahora se mete. No lo acordaba. Ahí está. Oh, está bonita, güey. Está chida. Y no se ve tan aparatoso el teléfono. Ahí está. Al fin ya tengo funda. Después de chingón mil años. Ya al fin. Se me hizo tener funda, banda. Miren. Ahí está como de contraluz. Pero acá se ve mejor. Ahí está, banda. Y bueno. Vamos a ir todavía otro ratito en andares. Y nos vemos en un rato más. Así que el chavo de la casa se está viendo muy raro. Ya. Bye. ¿Qué pedo, banda? Bueno, pues ya regresamos. Ya es muy noche. Miren. Ya es noche. Hay estrellitas allá. Que ustedes no lo van a ver por el ángulo de la GoPro. Pero hay estrellitas allá. Una. Y ya. Hice el gank. Hace frío. Hace frío, güey. Deja a ver a cuántos grados estamos. Este. En lo que. Che, ¿cuántos? Bueno, pero no voy a checar esta madre, güey. Estamos ahorita. A siete. A siete grados. Este. Pues hoy pasaron un chingo de cosas, banda. No les pude igual bloquear tanto. Pero pues ahí estuvieron viendo que vimos andares. Este. Ya. Ya hay carro. A ver si en estos días se los presento. Eh. Pues agarramos uno. Es más o menos. Pues si nos entrogamos bien cabrón. Entonces pues ni pedo. Ahí voy a estar como. Creo que son. Nueve años que lo voy a estar pegando. No, pero. Pero este. Pero pues sí. Ahí en estos días a ver si les muestro algo. Este. Y mañana pues vamos a andar todavía dando vueltas con todo ese pedo. Hoy sí nos vivimos en chinga, güey. Con esa madre. Ya vamos dos días que no paramos de estar en la calle. Dos días que no paramos. Ambientes y cosas que hay que hacer. Pero pues todo sea porque nos quede bien este asunto. Sí. Y mañana pues vamos a aseguradora. ¿Aseguranza? La aseguranza. Vamos a la aseguranza. Este. Vamos a. El gan que me va a echar la mano también a darle. A hacerle un poco de servicio al carro. Ganke Mechanics for the win. Ganke Mecánico for the win. Coreganque.com. Coreganque. Este. Y vamos a. A este. Pues eso nada más. Y ver también otras cosas de la casa. Que todavía falta papeleo y pendejadas de esas. Pero pues ya es un hecho que sí. Lo venimos para Guadalajara. Y estoy más para acá que para allá en realidad. Entonces. Pues bueno. Andes gracias por ver este vlog. Denle like si les gustó. Ahí nos estamos viendo mañana. A ver que les grabamos. Este. El gan que también he estado grabando vlogs. Para que este. Vayan a checar otra perspectiva en su canal. Aunque se ha estado grabando cosas diferentes. Entonces. Si quieren complementar los vlogs que están viendo ahorita. Pueden ir a ver los del gan que van a ver otras cosas diferentes. De cosas que no estaba pasando. Y cosas que también pues está chingón. Entonces. Pues ya banda. Ahí está el Chester. Chester despídete. Hasta que sí. No mames. Chester está. Está. Está difunto ya. Chester. Abre un ojo nada más. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí, gato. Y ya banda. Ahí nos estamos viendo mañana. Listo. Bye.